Bueno, pues muchísimas gracias primero por acompañarnos en algo que ha sido, pues algo que ha costado muchísimo y que pues yo creo que en una buena parte por convencimiento y en otra buena parte pues porque es fundamental que los medios se compartan y cada vez se perfeccionen más y se ahorren una cantidad de dinero más que considerable, pues vayamos haciendo cosas juntos los 83 colegios con el respeto absoluto a la autonomía de cada colegio, lo hemos hecho, nadie se creía que lo conseguiríamos, lo hemos conseguido desde aquel Salamanca campero del año, ya no lo sé, 2003, pues pasito a pasito como creo que debemos hacer las cosas a los pobres por lo menos, vamos, no tenemos más medios y sobre todo convenciendo, lo decía antes, convenciendo de que lo que hemos hecho hasta ahora pues tiene un valor para mí incalculable, lo más incalculable es tener personas pues como la de Cana y como Pedalluis, que entiendan de qué van las cosas y luego que tengan eso que es tan difícil encontrar cada día más en un buen gobernante o administrador, que tenga esa puntita de arrojo para en el momento oportuno dar un paso adelante y quedarse estático, que es lo que más o menos prima hoy en la sociedad que ahora ya sí que podemos decir que uno de los tres, creo que uno de los tres desarrollos fundamentales de cualquier institución como la nuestra en el futuro va a tener que ser todo lo que rodea al mundo de la tecnología y muy especialmente la seguridad, la firma segura, la seguridad de la nube, a ver cuándo nos la brindan y en definitiva pues esto constituye un reto más importante cuando con quien se está firmando es con el Colegio de Madrid en el que se van a incorporar alrededor de 70.000 firmas cosa que no tendrán muchos bancos, por ejemplo, en España y por tanto hoy es un día grande, Sonia, y muy importante, muchas gracias gracias, extiende el agradecimiento a toda tu Junta de Gobierno al Consejo, ya se lo darás conmigo el próximo día y esperemos que sigamos dando, pues esto es una gran zancada nos conformaremos con pasito a pasito, pues pasito a pasito vayamos ganándole terreno al mundo de las tecnologías ¿de acuerdo? Muchas gracias ¿Qué vamos? ¿Qué vamos, no? Sí Agradecerte, presidente, tus palabras cariñosas hacia Madrid decir que Madrid está muy contenta de haber hecho posible algo que, como tú bien decías en el 2003, era ciencia ficción, ¿no? por la tecnología que implicaba y también porque, según he sabido y según me confirmáis porque Madrid estuviera en ello, ¿no? Ya sabéis que el Colegio Madrid, la Junta de Gobierno hace todo lo que está en su mano para facilitar a los colegiados madrileños el trabajo su día a día, para que el derecho de defensa sea cada vez más fácil para ellos y por tanto para los ciudadanos y en esa meta que nos hemos fijado sentimos siempre y hasta ahora siempre ha sido así el apoyo del Consejo General de la Abogacía y el tuyo personal, Presi, que agradecemos. Yo creo que esto es mérito también de todos los que hay detrás de Pérez y de Carmen, que ha estado un poco al frente de estas negociaciones, de nuestra directora general y de todo el equipo, tanto el colegio como el consejo, que hacen una labor fantástica que muchos tecnológicamente no entendemos, pero que al final nos da una herramienta con la que poder trabajar y hacer realidad y más fácil nuestro trabajo del día a día. Yo creo que eso hace avanzar a la abogacía, a los abogados individualmente y al final a las instituciones. En condiciones de igualdad, en el pueblín más pequeño de España, nos iguala a todos y además tiene toda la seguridad que requiere todo lo delicado del trabajo que nosotros realizamos y por tanto yo creo que cumple sus objetivos perfectamente. Muchísimas gracias a todos por el trabajo realizado que culmina con la firma de este convenio y con el principio de una nueva era tecnológica casi para los colegiados. Muchas gracias. Muchísimas gracias.